Ojitos de golondrina, gachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, ruizos y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, grises y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca te olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, ruizos y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, grises y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Ojitos de golondrina, ya me voy Ojitos de golondrina, ruizos y bailadores